Miguel Polo Polo desató la furia del Centro Democrático. Denunció que funcionó el tinto entre Uribe y Petro para la aprobación de la reforma a la salud. Congresistas le responden, ¿Hay divisiones entre los opositores al gobierno de Gustavo Petro? Miguel Polo Polo enciende el debate y el uribismo se defiende. La Cámara de Representantes avanzó en la noche este martes 28 de noviembre con la aprobación de 14 nuevos artículos de la controvertida reforma a la salud de Gustavo Petro. Lo hizo en tiempo récord y ante la sorpresa de distintos sectores políticos que quedaron perplejos cuando el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, garantizó el quórum con más de 100 congresistas. El avance significativo que tuvo la reforma en el legislativo fue atribuido a distintas razones, entre ellas la presencia del Partido Conservador y la U que, sin duda, apoyaron indirectamente al gobierno porque le garantizaron el quórum para aprobar el articulado. El Centro Democrático también se mantuvo hasta el final de la plenaria, pero en cada votación los representantes se retiraron. Esta movida que, según el congresista Andrés Forero, es válida en el estatuto de oposición. Sin embargo, el congresista independiente Miguel Polo Polo lanzó una fuerte crítica contra el Centro Democrático. Y todo por un tinto, yo lo advertí. Petro se salió con la suya. Pero acá, seguimos firmes dando la pelea por el país, aseguró en sus redes sociales. Polo Polo se refiere al café que se tomó Gustavo Petro y Álvaro Uribe y que nació porque el uribismo se levantaba de las sesiones y desbarataba el quórum. Según él, el café entre ambos líderes políticos llevó a otros partidos a perder el impulso en favor de la oposición y no se retiraron del recinto de sesiones, como ocurría antes del encuentro entre el presidente y el exmandatario. El congresista afrodescendiente que actualmente está en Madrid, España, desató la furia del uribismo, sus aliados políticos en la oposición a Gustavo Petro. El representante entoqueño Juan Espinal, por ejemplo, le dijo, me extraña y me parece injusta tu posición frente al partido y frente a la bancada de la Cámara, donde te hemos respaldado con cariño y contundencia. Óscar Villamizar, también congresista del Centro Democrático, aseguró, Miguel, no te queda bien este tuit queriendo lapidar al Centro Democrático con falsidades, el mismo partido que te ha ayudado y te ha defendido. Miguel, no todo vale, no vale desinformar, no votamos la reforma a la salud, Colombia no está en venta, expresó. Por su parte, Andrés Forero, uno de los más críticos y opositores a la reforma a la salud de Gustavo Petro le escribió, Miguel, te aprecio y te hemos defendido cuando te atacan, pero lo que haces no está bien. Si estuvieses en la sesión, sabes que el tinto nada tuvo que ver con lo que pasó ayer, y siguió explicando. En esa sesión, yo no voté un solo artículo y el Centro Democrático ha peleado como el que más contra la reforma. Hernán Cávit tampoco se quedó callado. Miguel, si hubieras estado en el Congreso en el debate de reforma a la salud en su momento más delicado, no estarías haciendo daño con desinformación a compañeros que se la han jugado. No son los redes contra la reforma a la salud, expresó. Se desconoce si las palabras de Miguel Polo, por lo que, sin duda, ponen en entredicho el papel del Centro Democrático durante la reforma a la salud, no llevará a tomar distancia de este partido político con el que venían haciendo oposición al gobierno de Gustavo Petit.